Esto es un vídeo que me han hecho mis editores, como siempre hijos de puta, de Hitbox Out of Context. Va a ser lo peor de lo peor de lo peor. Odio estos vídeos, la verdad. Me dan bastante... me dan bastante... por culo. Valga el eufemismo. Bueno, es un eufemismo... si tienes en cuenta que es que me folle en el orto. Atención, la reconcha de tu madre, este vídeo va a todo... va a todo jete. Usa auriculares o te comes una buena dosis de los mejores pitos de todo Twitch. No empieza nada bien, tío. No empieza nada bien, tío. A ver, muchos pitos. Por favor, poned el volumen bajo. ¿Vale? Es lo único que les pido. Va a todo ojete. ¿Por qué han puesto esta foto de cuando era más joven, tío? Más joven aún de lo que ya soy. Siempre... no entiendo por qué. Sus, 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 suscríbete. ¡Sí, pollas duras! ¡Bien! No puede ser, tío. Es que ha quedado visto así. Tu pito en mi ano. Oh, fraco. Yo me puse a cantar eso, de verdad. Eso es muy raro. Yo no me puse a cantar eso ni de coña. No me viene al culo. Es que cuando desconecto el cerebro pasan cosas terroríficas, tío. Yo me encanta. Gracias. No quiero ver este vídeo. ¿Qué? No soy un streaming family friendly. No soy un streaming family friendly. ¡Heal me, heal me, bro! ¡Heal my dick! Ok, gracias. Brimstone tiene mejor culo. Sin ningún tipo de duda. Esto sí me acuerdo y esto es normal. Esto no me parece hardcore. Tengo unos huevos que no me caben en el corazón. Moonlight. ¡Polla en vinagrada! ¡Qué horrible, tío! Todo está mal, tío. Monster huele a... A culo de rata, tío. Experto aledor de culo de rata. ¡Me encanta! Yo he aguantado crisis anales toda la puta tarde, tío. Me han metido supositorios por el orto. ¡Ah! ¡Dolor! Pues toda la tarde así. Me suele pasar. Me pasa. ¡Tiradme y poneros de rodillas y sucumbid a mi gran tula! Yo siempre le diré lo que diría mi abuela. A ver, quiero explicar una cosa. Hago streaming todos los días sin excepción. Entre seis a nueve horas. Hay veces que hasta más se te va. O sea, al final llega un momento que coges demasiada confianza con el espectador e incluso a veces sientes que nadie te escucha. Y... Y aunque no lo parezca, manejo un buen léxico. O sea, soy doble licenciado, leo mucho, tal. Entiendo que veas esto y dices, pues no lo parece. Pues ya, ya lo sé. Pero una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. La droga se la pene regalado no le mires la vena, tío. Una jet y la como un bulldog. Y la agarra del pene y me da... Y no suelto el pene, tío. O sea, esto es un vídeo... Todas las veces que hago mención a las tulas y a los penes, ¿no? Mordetulas. Qué raro que la metas. I know, shit. Esto es súper gratuito, tío. Esto es súper gratuito. O sea, esto es un... Lo habéis copiado y pegado dos segundos. Tulas. Qué raro que la metas y lo dejáis ahí. Es que lo buscan también moderadores y editores y me coméis la polla, tío. O sea, no es normal esto. I know, shit. O sea, eso ni siquiera él lo hizo con mala intención. ¡Sí! Te cojo la cabeza y empiezo a aplastarte así la cabeza. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y los ojos se te salen! ¡Nice try! Joder, este día estuve pretórico, ¿eh? Este día tuvo un montón de highlights, tío. ¿Qué coño me pasó este día, tío? El día este con este camiseta y la manguita, hermano. ¿Qué coño me pasó este día, tío? Fue una delicia mi streaming, ¿no? ¡Me caricias en el ano! Tío, me gustaría haber nacido Triceratops Rex. Triceratops Rex no existe, ¿no? O sea, está el Triceratops y luego está el Tiranosaurus Rex. No existe el Tiranosaurus Rex, ¿no? Creo. Creo, ¿no? Sí. Es una parida, como otras muchas, ¿no? Vale. Soy un furro. La verdad, me hace gracia. Con estas orejitas, sorprendidamente que soy un furro. Sí, es un furrojito. Hombre, está jugando, tío. Me hacía una aferación a mí mismo. Es que lo he disparado antes, tío. Ya, ya. Es que, claro, yo quería hacerlo clean. Me siento muy pletórico, bro. No, no puedo. Mordía el... Esto fue ayer. Hostia, esto me dolió hasta. Ok, ¿cuál es un palanca? Me ha salido el call de estar. ¿Quién chotas sos? ¿Quién chotas sos? Pequitas se puso aquí y le dijo, ¿quién chotas sos? Seréis rudos y maleducados. Cochinos. ¿Le dijisteis que chotas sois? ¿Pero cómo se os ocurre? Esto no lo había visto yo. ¿Cómo que quién chotas sos? Me cago en tu puta madre. Bien dicho, Pequitas. Payaso. Bien dicho. Lo he hecho bien. Y esta imitación de mí mismo. Tan ruin y mezquina. Joder, reina, cómeme el cimbrel. Esta polla para ti toda. Todos sus centímetros. Dios. De verdad no me voy a poner más orejitas de estas. Estoy hasta la polla. Tienes que ponérmela por esta. Pero os digo, cuando termine esto no me vais a volver más con orejitas. Me las voy a poner porque tengo que cumplir la promesa. Llegamos a 8000 subs. Y yo cumplo. Pero ni de coña. Esto es horrible. Ibiti. Ibiti tan tranquilo. Este vídeo es mi clasurido. Yo ahí, en plena euforia. Ibiti normalito. Muy normalito. Pero si lo haces con un tío es como si fuera un estrapo. ¿No? Sí, pero soy eterno. Minus son los tíos. Ah. De hecho me dan asco los penes. Ala, pero si tú tienes pene, ¿no? Sí, pero el mío es bueno. ¿El tuyo es? Qué horrible. Es bonito. El mío también. Escúchame, pero que tiene un pene que... Con tu palos. Esculpa, con tu compañero. Que tiene que tener un pene para ser bonito. Pues... Liso. Sin arrugas. Sin venas ahí permalcadas. Y un enemigo. Este tío era un crack. Yo no sé quién es este tío, pero le hago un llamamiento. Tío, te conocí en un Spike Rush. Se cruzaron nuestras miradas de manera así como lastiva y poco pudiente. Y terminó ahí. No supe quién eras nunca. No... Te perdí de vista. Hablaste muy gentilmente de los penes. Lo cual me pareció... Que, coño, me pareció noble. Porque hablaste transparentemente sin ningún tipo de pudor ni ningún tipo de vergüenza acerca de algo que es trivial, que es natural. Y me hizo mucha gracia. Y no volví a saber nada de ti. Te fuiste. Esa Spike Rush la perdimos, por cierto. Saludos desde México. Hit Sky Drake. Pero no me importa. Entonces, si algún día vuelves a mí, házmelo saber. No sé cómo. Y no sé cómo... Bueno, tendré que escucharte tu voz. Pero este tío me cayó muy bien. De verdad lo digo. Pero de verdad que le echo de menos, tío. Este tío, de verdad, fue una Spike Rush muy divertida, tío. Hola, sí, bonito. Mira, voy a... O sea, es que es un discurso muy bonito. O sea, yo le pregunto que qué tiene un pene para ser bonito. Pues vamos, Bionty, coño. Con sus ciento putos seis subs regalados en el canal. Loco, enfermo, temerario. Mira lo que dije. Oye, perdóname, que intento tener una conversación con tu compañero. ¿Qué tiene que tener un pene para ser bonito? Liso. Sin arrugas. Sin venas hipermarcadas. El subo, el subo. Básicamente dice que un pene debe ser liso. No debe tener arrugas. No debe tener unas venas hipermarcadas. Venas tiene que tener, pero no hipermarcadas. Con un color así bonito. Con un color así bonito. Con un color así bonito. No sé si se refiere a blanco pálido o tostado. No tengo ni idea. Muy especial. Claro, es que esto... A ver, hablemos de esto con naturalidad. Sin manchas. Sin manchas. Oh, cuadra. Como el mío, nadie. ¿Has dicho con barniz? Oh, cuadra. Como el mío, nadie. ¿Con? Oh, cuadra. No, como el mío. Como el mío. Pero... Solo le falta recitar poesía. Lo siento. Un saludito a la selección peruana de fútbol. Un saludito a la selección peruana de fútbol. Un saludito a la selección peruana de fútbol. No existe, ¿verdad? No existe la selección peruana de fútbol, ¿a qué no? Vale. Hijos de puta. Sí existe. ¿Y qué les pasa? Entonces, ¿por qué ponen esto? No tengo ni puta idea. No sé. A lo mejor por eso... ¿Por qué me sacan este vídeo? Yo qué sé cómo no va a existir. Entonces, ¿para qué me sacan esto? Pues a lo mejor no existe. No veo el fútbol. Esa es nuestra canción, ¿eh? Esa es nuestra canción, ¿eh? Qué pollón.